Aquí estamos de nuevo, el verano está pasando poquito a poco, lamentablemente con muchos accidentes, muchos siniestros, muchos fallecimientos, cosa que no queremos tocar ni nos gusta, pero es la realidad. Y cuando todavía quedan esos coletazos de verano todo ese mes de septiembre, pues, ¿qué quieren que les diga? El asunto de los talleres, las aseguradoras, no ha parado ni en vacaciones, y es que es así, ni en vacaciones, porque continuamos con el asunto de los talleres concertados, hay que ir allí a aquellos talleres, si no, tal. Y después, cuando vas a aquellos talleres encima, después de esas piezas, algunas incluso del ámbito de la seguridad del coche, te las mandan a reparar. Casualidades de la vida, este agosto, estando yo en un importante concesionario, un grupo importante, estaba yo allí recogiendo un coche de pruebas, porque no hemos parado de trabajar en este verano todavía, las vacaciones vendrán en torno a Navidad. Y estaba un cliente, pues, un poco descontento, no con el concesionario, sino con su aseguradora, porque literalmente le estaban mandando a reparar los faros de alante de su coche. No vamos a decir la marca por ética, pero vamos a decir que era un coche con un precio superior a los 100.000 euros. Entonces, si estás cobrando una póliza para un coche superior a 100.000 euros, con un valor de más de 100.000 euros, un faro que puede valer 3.000 euros, que vas a mandarlo a reparar para ahorrarte 1.000 euros. Yo no lo entiendo. Y esto es la política que tenemos ahora mismo en cuanto a los seguros, a los talleres, que siguen los pobres algunos, subyugados a la voz del amo, y otros, gracias a Dios, van levantando el vuelo. Y lo que está claro, el perjudicado, queridos amigos, el perjudicado siempre es el ciudadano de a pie, el que lleva el coche, el dueño del coche, y es lo que hay. Don Felipe Viso, después de esta larguísima introducción, seguimos como estábamos. Yo ya no entiendo nada. Invierno, verano, da igual. Efectivamente, Antonio. Muy buena introducción. Y además voy a meter un poco de cuña sobre esto que acabas de decir. Porque ese vehículo, por circunstancias que no puedo decir, he tenido totalmente conocimiento. Son faros matriciales. Para que la gente se sitúe es lo máximo en tecnología óptica para la vida nocturna. Es decir, esos faros llegan a un alcance buenísimo, se adaptan a las circunstancias de la carretera, pueden estar proyectando una luz larga sin desenfocar a la gente que viene de frente, a la cuneta, a tal. Es lo mejor que hay en tecnología. Ningún fabricante, y esto quiero decirlo, ningún fabricante de ópticas matriciales autoriza una reparación de ópticas. Entonces, la barbaridad que ha pasado aquí, que a mí me ha sorprendido, y lo siento por el propietario del vehículo, porque yo no doy crédito que se acepte eso. A mí, bajo ninguna circunstancia, una aseguradora se va a reír de mi patrimonio, que yo he garantizado mediante una póliza para que me paguen lo que tiene que ser una óptica matricial. No que me la reparen. Yo no tenía una óptica reparada, yo tenía óptica nueva, que me acaba de costar, como me dices tú, en un vehículo de más de 100.000 euros. Y aunque fuese 40.000, me da igual. Es un tema de abuso de las aseguradoras. No solamente es un abuso, sino que están creando algo más grave, Antonio, que es... Ahora mismo los talleres están con la rodilla en el suelo, aceptando que venga un perito, les retire las ópticas, como en su momento lo hicieron con las defensas, las lleven a reparar ahí fuera, y el día de mañana, al final, los talleres tendrán que hacer lo mismo, reparar ópticas que a día de hoy se niegan. Perdóname, Felipe, perdóname. Desde Vigo las mandan a Girona, porque al parecer reparan en Girona, solamente en ese taller de Girona. Era un inciso. Un inciso que además es gravísimo, porque, y esto es, a raíz de, bueno, esta presión por parte de las aseguradoras, que a su vez lo hacen con los peritos, lo que está pasando es tan grave, Antonio, que hemos tenido una semana y media una avalancha de consultas de talleres, diciéndonos lo que les estaba pasando. Pero fue brutal. O sea, nosotros no dábamos crédito. Entonces, de lo que hablábamos era de esto. Me decían, es que si yo no reparo, viene un perito, me retira el material de mi taller, y lo lleva a Girona, o a otro sitio. A él le da igual, lo llevan, sin que el cliente tenga conocimiento. Y entonces le dicen, porque a uno ya se lo dijeron a la calle y dijeron, oye, la pericial y cómo se repara es un tema entre tú y la aseguradora. El perito claramente le deja al taller que no puede entregar la pericial. ¿Dónde pone que esa óptica es reparada? Vamos a ver. Vamos a explicarle a tus oyentes, Antonio. Cuando me reparan mi coche, es obligación del taller entregar la factura con el desglose. Y si hacen referencia, que es lo que hacen casi todas las facturas, a que es un informe pericial, tendrán que dar copia del informe pericial. Porque el que tiene derecho es el propietario, no la aseguradora. Porque luego está la segunda coacción, Antonio. Que es que les dicen a los talleres, si quieres que te lo pague, tienes que ir a nombre de la compañía y me lo envías vía internet. Con lo cual están metiendo en una situación que no tenía que estar el taller frente al cliente. Le dicen, si entregas la factura, te grujo, porque la factura te irá a nombre de mía. Y por ley orgánica, pero ten datos, no la puedes entregar. A su vez, si no lo hace, no cobra. Y el cliente que le pide la factura le tiene que decir, no te lo puedo entregar. ¿Cómo no me lo puedes entregar? Pero, ¿dónde están las administraciones públicas? En este caso, la Dirección General de Seguros. ¿Dónde están? Que tendrían que estar actuando de oficio, tendrían que estar actuando. Pero, vamos, tienen muchos motivos para sancionar a este lobby que es insaciable, absolutamente insaciable. Y está haciendo, creando algo, Antonio, que es mucho más grave. Que es hacer que los talleres, al final, son unos chapuzas. Porque el día de mañana, cuando ellos empiezan a reparar ópticas, y queden mal, porque quedan mal, es imposible que quede bien. Vamos a decir, mira, una reparación chapuza, pero, Antonio, pero si sois vosotros los primeros que habéis hecho una barbaridad, no autorizada, insisto, por el fabricante de dichas ópticas, como pasó con las llantas. Ya, pero es que el problema viene después, ¿no? Porque yo, este amigo, que es amigo común, por eso veo que estás al tanto, lo desconocía, pero es un amigo común. Porque es un caso un poquito sonado aquí en Vigo, porque es una persona bastante conocida, y bueno, ha surgido así el asunto. Y claro, ¿cuál es el tema? Que yo veo que después de este hombre, porque es un hombre que cambia de coche cada cuatro años, cada tres, cuatro años cambia de coche. Y claro, ese coche después pasa a un mercado de segunda mano, y voy yo, y mira qué buena opción, ¿no? Y me lo compro. Y claro, mala suerte, tengo un castañazo frontal también. Entonces, claro, mi seguro de ahora, el que yo tengo, no el del otro señor que tiene ahora, lo primero que va a hacer, oiga, es que esto no, es que esto está reparado, esto no es de origen. Y ya tengo un marrón, o sea, es que es lo que yo no entiendo. O sea, ellos mismos cierran el círculo de tal manera, con un fleje tan grande, o sea, es como un palé lleno de fil, que al final yo no tengo escapatoria. Y yo que después compro el coche, pues no me lo repararán, o tendré que repararlo yo, porque me van a decir que el faro ha roto, lo que sea, porque estaba mal reparado, o que ya estaba roto anteriormente, claro, es que ese es el problema. Sí, 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 sí. Y además tiene historia, porque claro, en este caso se repara en un servicio oficial, el de la marca. Y lo que la compañía dice es que no se preocupen, que ya envían ustedes el coche al servicio oficial, al servicio oficial al que no le permiten poner la pieza que tiene que ser. Y sin autorización del cliente, sin autorización del cliente, pretendían llevarse la óptica, ¿vale? Allí, a Girona. Es decir, esto fue una barbaridad, lo que pasa es que llegó a oídos del cliente, porque evidentemente tuvo que llegar, porque es una barbaridad. Y lo malo es, primero, para mí, que este cliente no haya, y sobre todo por la situación del cliente, que haya hecho lo que tendría que haber hecho cualquier persona, creo que él puede hacerlo, que es reclamar su derecho, ¿no? Yo, sinceramente, para mí, y con todo el respeto, porque cada uno es libre de sus decisiones, yo por mi forma de ser no lo permitiría, ni creo que nadie debería permitirlo. Tenga el vehículo que tenga, porque cada uno tiene lo que puede tener. Entonces, como estamos diciendo, este señor le han vulnerado los derechos, pero ¿cuánta gente todos los días no se entera que le están mal reparando su coche? Y como bien acabas de apuntar, Antonio, el día de mañana su coche vale mucho menos, porque otro perito, en otras circunstancias, va a decir, pero si este coche está todo reparado, la defensa está toda reparada, no tienes derecho a ponerte una defensa nueva, vas a tener que pagar un 40%, pero esto es una barbaridad, esto es como el que pone el parabrisas, que no es el parabrisas original, pero vamos a ver, ¿cómo no me vas a poner un parabrisas original? En algún momento, alguna compañía ha engañado a este señor, y en vez de ponerle el parabrisas que tenía, le ponen uno de competencia. No, 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 es que esto no puede pasar, no podemos permitirlo. Ahora que hablas de los parabrisas, ahora hay unas publicidades por ahí que te sale el seguro más barato si tu coche lleva las hadas en el parabrisas, o sea, las ayudas de conducción y todo esto, ¿no? Las famosas ayudas de conducción, la distancia, todas esas cosas, la detección de obstáculos, y eso también es otro berenjenal que ya veremos dónde termina, pero va a traer cola. Sí, bueno, ya sabemos que además de estas aseguradoras low cost, porque al final hay dos que son muy conocidas, porque salen constantemente con este tipo de promociones, lo que pretenden normalmente es captar clientes de bajo coste, pero ahora han cambiado la política y efectivamente te premian por tener ayudas. Hoy en día, por normativa, todos los vehículos vienen con ayudas, todos, todos, normativa, como el sistema de socorro. Y no nos pasaría la Euroncam ni nada, claro. Efectivamente, entonces, ¿qué estamos vendiendo? Están vendiendo humo para seguir con unas pólizas que no cubren nada, que son una barbaridad. Nosotros permanentemente tenemos llamadas de gente que, por lo que sea, han tenido actos de vandalismo y la compañía le aplica seis franquicias, con lo cual, si tú tienes una franquicia de 200 euros, te están diciendo, no, no, yo te pinto el coche, pero vas a pagar 1.200 euros. Oye, mire, vamos a ver, a mí me lo rayaron, y usted me tiene que cubrir un hecho que está cubierto en la póliza. No, no, pero lees la letra pequeña y muchas te lo están poniendo, te dicen que van a ser por partes, es decir, no puedes hacer un daño genérico. Entonces, esto es lo de siempre. ¿Dónde están las administraciones? ¿De dónde está la Dirección General de Seguros para intervenir y poner en su sitio, en cintura, estos abusos permanentes? ¿Cómo es posible que lleguen a un taller, servicio oficial o no servicio oficial, e impongan ilegalmente? Y esto hay que dejar muy claro. Coger la pieza que el cliente no ha autorizado, porque el cliente cuando firma, firma una orden de reparación, porque es obligatorio al taller al que autoriza hacer la reparación, y dice que va la garantía. No la compañía de seguros, o es que ahora las compañías de seguros son reparadores autorizados. ¿Pero qué barbaridad es esto? Pues parece que sí, ¿no? Porque ellos organizan con tu coche lo que quieren y ya está. Y al final tú pagas la póliza y literalmente te tienes que callar. O no. Y claro, nosotros estamos aquí un poco para esto, ¿no? Para dar un poco de luz. Y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Y es curioso que nosotros siempre que hacemos estos vídeos, dentro del programa, evidentemente suba redes sociales, a Twitter y tal, y tenemos constancia que las compañías de seguros, es más, en algún momento ponen me gusta y retuitean. Tenemos constancia que sí, que están enterados de todo esto. Pero claro, somos un granito que está ahí que tampoco pasa nada. Pero bueno, por lo menos en la cercanía nos damos cuenta de estas cosas. Y después, como este caso concreto que me pasó a mí, que estaba allí y lo he visto con mis propios ojos. Y que el servicio oficial del hombre está de manos atadas con un coche allí de un muy buen cliente, con un coche cedido gratuitamente similar a ese cliente. Y el taller está pillado también. Por eso no entiendo lo que sigan así los talleres. Que no digan, oiga, hasta aquí hemos llegado. Que sigan así, ¿no? Bueno, mira, este mes de agosto ha sido un mes muy duro para algunos talleres porque la coacción de las aseguradoras es tan brutal que tenemos, ya estamos llevando a algún taller que lo que ha hecho la compañía de seguros es no cerrarle las peritaciones. Es decir, vehículos entregados en el mes de junio y julio no le cierran la peritación. El taller no puede facturar, con lo cual se encuentra con miles de euros paralizados porque simplemente no han cerrado la pericial. ¿Y sabes qué pasa? Nada. No pasa nada. Es decir, si tú tienes una polisecreta y tienes que pagar un 11% de interés o un 9% o lo que tengas que pagar, te fastidias. Y no solamente eso, sino además le amenazaron. Le dijera, no armes mucho lío, que igual te quitamos y te ponemos con el taller conflictivo. ¿Conflictivo? Conflictivo, es decir, esto, si fuese en un mundo laboral, si fuese en un mundo laboral, esto sería, vamos, llevado a los tribunales inmediatamente. Pero, lamentablemente, aquí, no sé qué han conseguido las compañías de ser capaces de hacer ver que los talleres son los malos, los médicos son malos, pero ellos son santas, ¿no? Y hay que recordar, o sea, no es algo que venimos hablando, gracias a ti, Antonio, yo creo que eternamente estaré agradecido a que des tanta difusión a la denuncia que hay en Europa, porque, evidentemente, nuestros gobernantes tampoco han hecho nada. Ahora que empieza el curso judicial, a ver si empezamos a saber algo en septiembre y octubre, a ver. Estaremos, estaremos encima a ver si averiguamos algo más sobre esa investigación, que, bueno, como bien saben los oyentes, se ha tenido que llevar a Europa el abuso de las aseguradoras, primero, con los médicos. Y esto es gravísimo, con los médicos, ¿vale? Porque coaccionan al sistema sanitario y con los talleres. Y volviendo a nuestros talleres, pues es increíble, ¿no? Que no se tomen medidas. Y que, además, insistimos, el caso lo tenemos ahora mismo en nuestra ciudad, en Vigo, y no han hecho, no ha pasado nada. Es decir, la compañía ha ganado. Ha ganado, además, un señor, que, bueno, pues lo venimos diciendo, tendría que haber tomado armas. Lo siento por mucho, porque hay circunstancias en que tú y yo, pues, conocemos. Y a mí me duele, porque yo estaba convencido que a la compañía no se iba a salir con la suya, ¿no? Y me parece una barbaridad. Ha salido, literalmente se ha salido. Bueno, es más, yo creo que los faros se han arrancado ya para Girona. Para ser reparados. Porque si no, el hombre no puede sacar su coche. Es que encima es eso. Es que no le cierran la otra peritación, ni el hombre puede coger, sacar el dinero y comprar los otros faros. Tampoco puede hacerlo. O sea, es que al final es un... Bueno, esto, yo lo digo porque, claro, nosotros, como te dije, estamos llevando varios temas. Tenemos uno que le hicieron alguna jugada así, parecida. Le dijeron que las ópticas tenían que llevarlas a reparar no sé qué sitio. Bueno, las llevaron. Cuando vinieron no funcionaban, porque estamos hablando de... Hablamos de una óptica por si hablásemos de las épocas de las alógeras, ¿no? Que tenías un cristal reflectante y una luz no... Eso llevaba un ordenador dentro, hiper sofisticado. Entonces, a este señor, bueno, pues se le van acumulando los problemas al llevarle la óptica y al final ha estado el vehículo más de tres meses paralizado. En detalle le pide un momento dado a la compañía, le dice, oye, mira, permíteme que cojo unas ópticas de desguace por ahí que estén aptas temporalmente, me las abonáis para que el cliente pueda circular. ¿Y sabéis qué le dice la compañía? Ni agua, ni agua. Claro, coche parado. Esto, coche parado. Y, evidentemente, ¿quién deja el vehículo de sustitución? ¿La compañía o el pobre taller? Pues como ha pasado, el que conocemos de vivo y los que nosotros llevamos lo deja el taller. Eso no es así. Con nosotros eso no va a ser así. Vamos a hacer que caiga todo el peso frente a quien ha usado un abuso de autoridad porque tenía una obligación de pagar lo que corresponde, no lo que ellos pretenden ahorrar. Pues, don Felipe Viso, un placer como siempre. Cerramos aquí esta persiana de fin de verano y a ver qué pasa con Europa. Estaremos pendientes. Un abrazo muy fuerte.